A dar inicio a la reunión, siendo las 14 horas con 7 minutos del día 25 de septiembre de 2018, abrimos la reunión y con el objeto de verificar la existencia del corum, solicito a la diputada secretaria si va a pasar lista de asistencia, le pedimos a la secretaria Carmen Luciego González Alonso, que si nos hace el favor de pasar a lista de asistencia. Gracias, por su permiso el co-presidente, por su excepción de la presidencia, nos va a pasar lista de asistencia. Diputado Miguel Ángel Coluca Martínez. Presente. La del agua, diputada Carlos González Alonso. Presente. Diputado Rocío Guadalupe Sarmiento Dufino. Diputado Marraza Flores. Y diputado Isabel Maynezcai. Presente. Estamos 3 de 5. Diputado Presidente, le informo que se encuentran presentes 3. de las y los inconstitucionados que entrarán en la Comisión. Le agradecemos a la diputada. Y una vez verificado el corum legal, se da inicio a la reunión del día 25 de septiembre del año 2018, instalados en la sala de juntas del piso 15, ubicada en la sede del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que en ellas se tomen tendrán plena validez legal. A continuación, me permito poner a su consideración el siguiente orden del día. Orden del día, punto número 1, fase de lista de asistencia y declaración del corum legal. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. Número 3, declaración de instalación de la Comisión de Fiscalización. Número 4, exposición en relación a las atribuciones y funciones de la Comisión de Fiscalización. Cinco, análisis y en su caso aprobación del acuerdo para citar a reuniones de la Comisión por medio del uso de los avances tecnológicos, así como de la utilización de la firma digitalizada para la emisión de las convocatorias. Número 6, inicio de actividades para la elaboración del programa de trabajo de la Comisión para dar cumplimiento a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 48 del reglamento interior y de prácticas parlamentarias del Poder Legislativo. Número 7, informo de los asuntos turnados, informes técnicos de resultados, 12 municipios, gobierno del Estado, Tribunal Superior de Justicia, Organismos descentralizados de Estados y Municipios. Declaración patrimonial inicial y final, H, Congreso del Estado de los Diputados, Secretario y Personal. Municipio, Presidentes, Regidores y Síndicos. Auditoría superior, auditor y personal. Número 8, asuntos generales. Y número 9, clausura y hora de término de la reunión. Pues una vez leído lo anterior, solicito a la Secretaria Sirva poner en consideración de las y los diputados presentes el orden del día para su aprobación, levantando la mano en forma acostumbrada. Con instrucciones de la Presidencia, pregunto a quienes se integran en esta comisión, los que estén por la afirmativa respecto al contenido del orden del día, favor de expresar su voto levantando la mano en el señal de aprobación, los que estén por la afirmativa, por la negativa, los que se abstengan. Y con la presidencia, que se han manifestado tres votos a favor, se ven contra, se ven abstenciones, y se han cumplido el orden del día. Pues aprobada que es, y en relación al punto número 3 del orden del día, con la anuencia de las y los diputados presentes, se declara formalmente instalada la comisión de fiscalización. A continuación, en cumplimiento al cuarto punto del orden del día, me permito ceder la palabra al personal de apoyo de esta comisión, a fin de que realice una breve síntesis en relación a la forma en que se harán de llevarse a cabo los trabajos de este órgano dictaminador. Bueno, adelante. Primeramente, buenas tardes. Soy Alberto López, López Montes. Voy a estar apoyando a la comisión de fiscalización en los trabajos relativos a la competencia de la comisión. Yo creo que vale la pena informar cuál es el alcance de las facultades de la comisión de fiscalización. La actividad primordial de la comisión de fiscalización es la revisión de las cuentas públicas. Propiamente dicho, la revisión de los informes técnicos de resultados para posteriormente llevar a cabo el dictamen correspondiente. Por disposición legal, la comisión cuenta de dos meses para emitir el dictamen correspondiente o respectivo a partir de que sean entregados por el órgano técnico que es la auditoría superior. Yo creo que es una de las funciones primordiales el auditar por medio de la auditoría superior y emitir el dictamen de los informes que se deriven de esas auditorías que lleven a cabo. En este contexto, quiero informarles que ya la comisión de fiscalización ha recibido una serie de informes relativos a los municipios y al Supremo Tribunal de Justicia. Y esos informes están pendientes del dictamen. Ahorita abordaremos un poco más respecto a ese tema. Otra de las funciones y facultades y obligaciones de la Comisión de Fiscalización es llevar el control de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, ya sea de los diputados, los secretarios y el personal del propio Congreso. En tratándose de municipios, es facultad del Congreso llevar a cabo el control y registro de las declaraciones patrimoniales de los presidentes municipales, regidores de los 67 municipios igual que los presidentes municipales y de los síndicos. Por lo que se refiere a la Auditoría Superior, debe de llevar el control y registro de las declaraciones patrimoniales del Auditor Superior y del personal asignado a la Auditoría Superior. Por lo tanto, en base a esta obligación, la Comisión de Fiscalización o el Congreso, por producto de la Comisión de Fiscalización, debe de proporcionar los formatos en los cuales habrá de presentarse esa declaración patrimonial. Estamos prácticamente en tiempo de proporcionar los formatos para aquellos funcionarios que hayan iniciado sus funciones. Son dos meses posteriores, al menos de acuerdo con toda la normatividad que está vigente, dos meses a partir de que hayan sido protestados los cargos que les hayan conferido. Y por lo que se refiere también a los funcionarios que no han iniciado sus funciones ahora en estos tiempos, deben de presentar su declaración anual. Son tres tipos de declaraciones patrimoniales, las iniciales, las finales y aquel personal que continúa desarrollando sus funciones y debe presentar su declaración anual. Existen por ahí algunos lineamientos para ir haciendo la unificación de los formatos de declaración de situación patrimonial. Por la premura en la que se presentaron los tiempos, yo creo que se puede tomar en consideración los formatos que de manera cotidiana se habían venido presentando. Sin perjuicio de que con posterioridad se tenga que emigrar para atender las nuevas disposiciones que marca ya la normativa. Les comentaba que entonces son tres funciones principales. Sería la de fiscalizar, sería revisar los informes técnicos de resultados, el control de la situación patrimonial, de las declaraciones patrimoniales y luego aquellos asuntos que por disposición del presidente en uso de sus facultades del presidente del Congreso sean tornados a la comisión. Como pudiera ser una iniciativa de ley, una iniciativa ya sea para modificar, abrogar o derogar alguna disposición legal. Sin embargo, estas se van a venir representando conforme vaya desarrollándose la sesión de las respectivas sesiones y la presentación de las iniciativas respectivas. A grandes rasgos son las facultades que tiene la comisión. es una comisión que tiene una movilidad constante, sobre todo se concentra en una época del año y es bastante información, hay informes técnicos de resultados que datan de 60, 70 páginas y se cuenta con dos meses para emitir el dictamen. A grandes rasgos es las actividades que desarrolla la comisión. Constantemente en legislatura tras legislatura se ha venido implementando un sistema de trabajo con el propósito de aligerar un poco el trabajo que a ustedes correspondería hacer si se ponen a analizar cada uno de los informes. Hay una temática que se ha venido desarrollando de que los asesores de la comisión se reúnan previamente por los asesores de cada un grupo parlamentario o de todos los grupos parlamentarios o las fuerzas políticas representadas aquí con el propósito de hacer un análisis previo de los informes técnicos de resultados y de común acuerdo presentarles un proyecto a los diputados integrantes de la comisión. Cada asesor habrá de hacer lo propio con su diputado informándole de los trabajos que los asesores han venido desarrollando para que luego ya posteriormente ustedes puedan sesionar y agilizar un poco el trabajo. En fechas anteriores sobre todo en la legislatura anterior se implementó un sistema que permite darle más certeza al trabajo que se venía desarrollando y que consiste en que aquellos municipios en los cuales o entes el gobierno del estado o organismos descentralizados ya sea estatal o municipal se encuentre una irregularidad que pudiese generar una responsabilidad ya sea penal civil o administrativa se le daba la oportunidad en base al artículo 114 de la ley orgánica para que viniera y pudiera en un momento dado tratar de solventar la observación este procedimiento un poco de historia obedece a que de manera reiterada si analizamos los informes técnicos de resultados vamos a constatar que existen observaciones que a juicio del auditor superior o del personal de apoyo no están debidamente solventadas cuando se analiza desde un punto de vista independiente se estima que si pudiesen estar solventadas un ejemplo claro de manera reiterada vamos a encontrar en los informes técnicos de resultados que la observación no está solventada porque señala el órgano técnico de la auditoría superior que no se acompañó el documento que solventaba luego vienen los entes y nos acompañan una relación de documentos foliado por el propio auditoría superior donde consta que si recibieron el documento o la información que estaban requiriendo que sucede que es tanta la información que se presenta en la auditoría superior y los plazos a veces tan cortos que toman la determinación o a lo mejor se les pasa y no lo toman como válido y esto pudiese generar una responsabilidad hay algunas situaciones que encontramos con bastante regularidad que en algunos informes técnicos de resultados algunas observaciones están solventadas la misma observación la misma respuesta y en algunos informes están solventados y en otros no o inclusive dentro del mismo informe del mismo municipio o del mismo eso permite o eso genera que no exista un criterio uniforme lo cual se pretende o se pretendía lograr al momento de llevar a cabo esos ejercicios de llamar a los entes para que pudieran venir a tratar de proporcionar información adicional a grandes rasgos es como se trabaja en la comisión de fiscalización salvo que ustedes tomen una determinación distinta como experiencia les puedo comentar que el traer un informe técnico de resultados de 200 páginas a que se ha analizado por la comisión desde luego no va a haber tiempo que les alcance para ello porque es sumamente mucha información lo que se pretende es ir procesándola para que ustedes tengan la posibilidad de con más agilidad tener oportunidad de analizar continuando con el siguiente punto del orden del día me permito proponer un acuerdo para el uso de la firma electrónica en los citatorios que en su momento se envíen para convocar a las reuniones que habrán de celebrarse por parte de esta comisión lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 51 del reglamento interior y de prácticas parlamentarias del poder legislativo mismo que señala en caso de ausencia de quienes ocupen la presidencia y o secretaría la convocatoria podrá ser despedida con la firma digitalizada siempre y cuando se cuente con la anuencia de su titular para cada reunión de la comisión para lo cual solicito a la secretaria se sirva poner a consideración de las y los diputados presentes dicho acuerdo con su permiso diputado presidente pregunto a las y los diputados los que estén por la afirmativa respecto al contenido del acuerdo para el uso de la firma electrónica en los términos del artículo 51 del reglamento interior de prácticas parlamentarias favor de expresar su voto levantando la mano el señal de aprobación los que estén con la afirmativa los que estén con la negativa los que se abstengan y como la presidencia que se han obtenido tres votos a favor ser en contra y ser abstención es el contenido citado acuerdo le agradecemos a la diputada se aprueba el acuerdo para utilizar la firma electrónica en los citatorios de esta comisión en cuanto al sexto punto del orden del día les informo que a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por los párrafos primero y segundo el artículo 48 del reglamento interior y de prácticas parlamentarias de este poder legislativo se da inicio a las actividades para la elaboración del programa de trabajo de esta comisión para lo cual les solicito a quienes integramos este órgano se sirvan a hacer llegar a esta presidencia las propuestas que tuvieran al respecto en el entendido de que de conformidad al citado numeral dicho documento debe ser entregado por escrito a quien preside la mesa directiva a más tardar el día 30 de octubre pasando al punto número 7 del orden del día les informo que la comisión de fiscalización tiene pendiente del dictamen 12 municipios correspondientes al ejercicio fiscal 2017 de igual manera se hace el conocimiento que por disposición de la ley orgánica del poder legislativo la comisión de fiscalización es la encargada de proporcionar los formatos de declaración patrimonial así como recibir y resguardar las declaraciones patrimoniales si hay algunos comentarios en cuanto al último punto del orden del día solicito a la secretaria pregunte a las y los diputados si existe algún asunto general que deseen tratar en la presente reunión en cuanto al último punto del orden del día solicito a las restricciones de la presidencia pregunto a las y los integrantes de esta comisión si existe algún asunto general a tratar dos cosas sería la primera con respecto al cumplimiento de en el tema de las declaraciones patrimoniales el cumplimiento con la ley general de las consideraciones administrativas una vez que ya también el comité de participación ciudadana ya emitió los formatos para dar el cumplimiento y en este congreso la mesa directiva de este presidente y diputado tomó un acuerdo que se turnó a la junta de coordinación política para que hiciera el convenio respectivo con la secretaría de la función pública y poder presentar ya las declaraciones patrimoniales de este congreso por lo pronto y bueno definiendo que va a pasar con los demás entes pero sí yo creo que hacer este llamado porque ya es contente con la ley general de responsabilidades ya establece el procedimiento la función pública ofrece su plataforma para que podamos ir presentando yo creo que este congreso y los diputados tendríamos que ser los primeros en dar ese cumplimiento de que el ejecutivo del estado creo que ya para el mes de mayo de este año ya hizo lo propio ya los tiene en una plataforma no sé si podamos ir trabajando esa parte para no por lo menos este congreso que vayamos iniciando a ver cómo funciona y luego ya hemos tenido más dejarlo ahí sobre la mesa para que no lo dejemos así como que ya estamos en el tiempo definitivo yo les pedía que me dieran la oportunidad de analizar y este ver sobre todo el acuerdo que mandaron la Junta de Coordinación y la plataforma que tienen la Junta de Coordinación tendría que emitir el acuerdo y el convenio para que se pudiera trabajar con la función pública y este dos me llama nada más la atención hay un aspecto que habla de que se tienen que citar a los entes fiscalizados en el momento que ya la zona una aclaración la ley orgánica nunca habla de que ellos tienen que venir se recibe y nosotros calificaríamos esa información que al final de cuentas lo único que nos toca descalificar pues la declaración que nos hace la auditoría sin embargo no creo necesario desde mi punto de vista tenerlos en esta comisión compareciendo porque no somos nosotros auditores en ese sentido yo creo que si sería muy muy bueno que tomáramos un acuerdo de que si ellos quieren venir los quieren recibir por su parte cada uno de ustedes que están en su derecho sin embargo creo que no tendrían porque venir a la comisión dice recibir nunca dice que recibamos a los entes sino la documentación que nos entregan en el caso de una aclaración como la que usted dice que a veces se llega la auditoría de que entregaron la documentación pero no viene al final en el documento sería para yo lo dejo sobre la mesa para que tomemos acuerdos como comisión más allá de lo que nos proponga el asesor técnico al final que esta comisión es la que tiene que tomar y las y los identificados estos acuerdos para un funcionamiento de la comisión más transparente claro sobre todo con las actividades de la misión la facultad de los diputados es solicitar información general a toda la administración pública y por disposición también expresa la ley orgánica señala que los diputados con motivo y ejercicio de sus funciones pueden solicitar información no es tanto convertirse en auditor sino es validar que la información que ellos están o que ustedes están revisando y que lo van a plantear en un proyecto de dictamen sea correcta o no o sea desde luego habrá cuestiones técnicas que difícilmente se pudiese tener los conocimientos como puede ser en materia de obra pública para poder determinar si algo se solventa con alguna documentación que traiga el ente fiscalizado o no pero sin embargo si es facultad de los diputados solicitar información cuando lo estime inconveniente por motivo y el ejercicio de sus funciones y sobre todo por los asuntos que son sometidos a la conciencia que me llama la atención solventar nosotros no somos el órgano que solventa que es lo que me refiero al licenciado y más allá de pedir información que me queda claro que por supuesto lo podemos hacer es la comparecencia de quienes quieran venir a esta mesa que vamos a explicar a lo mejor estén fuera de tiempo lo que en su momento no entregaron de la propia auditoría pero por eso insisto vamos haciendo un acuerdo vamos preparando son aspectos que me llaman la atención y ayer que me comentaba de la ley orgánica del primero de octubre no aparece esa canción de la que usted hablaba pero la que está publicada es un asunto es cuanto el diputado presidente ¿hay algún otro adentro si hay un asunto bueno en primera consideración de esta posición que solicitemos a este congreso a los diputados que pueden que nos hicieran llegar a la población sobre todo el personal que estuvo vigente o que está vigente durante este año incluidos sus salarios sus compensaciones o todas las apoyos económicos que fue a recibir y que nos entregaran formación de las cuentas de dinero de este año y un comparativo respecto a las cuentas del año anterior y si hubiese algunas cuentas que tuvieran una variación superior al 5% nos hiciera una votación de cual fuera una justificación de por qué se dio ese interno esto nada más y pasar por los dos pues ahí está el planteamiento del diputado Misael lo vamos a retomar como comisión vamos a hacer la solicitud al propio congreso no sé si hay otro asunto nada más que nos hicieran llegar la información de los 12 municipios que ya tienen este cual lo podemos escalar imagino que en la página del congreso buscan que nos hagan llegar entonces la información de los 12 municipios que ya tienen aquí algún otro asunto no pues no habiendo otro asunto más que tratar damos por concluida la reunión siendo las 14 horas con 30 minutos del día en que se actúa y se levanta la reunión que tengan buen día